hola qué tal amigos bueno comprar una autocaravana porque comprar una autocaravana y cuando comprar una autocaravana tema muy interesante ya que hemos visto los contras y hay algunos más cuando no comprar la autocaravana y ahora vamos a hablar de cuándo comprar una autocaravana bueno es exactamente el contrario de cuando no comprar autocaravana pero hay algunos argumentos más porque porque estamos en 2024 básicamente o si lo veis de aquí a un año será 2025 pero claro las situaciones pueden cambiar y no es lo mismo que te cuente un pariente o un amigo que la compró hace 10 años que ahora es que las situaciones han cambiado totalmente el mundo cambia y claro las cosas cambian también en el mundo de la autocaravana los precios los modelos la situación económica nuestra del mundo en general etcétera bueno vamos a ver primera razón pues bueno os habéis decidido ya habéis seguido los pasos que os he aconsejado o sea número uno visitar sitios a tener claro lo que queréis para lo que es vuestra necesidad ver los modelos pero el presupuesto que tenéis antes de comprar la autocaravana antes porque porque muchas veces nos desilusionamos o sea vamos a tiendas vemos unos precios no llegamos y pensemos que nunca tendremos una autocaravana bueno el mercado de segunda mano que también es posible y después de todos esos pasos de que eso nos toma un mes dos meses el tiempo que le dediquéis es el tiempo que tendréis para analizar todo el tema al consultar con la familia por supuesto si la tenéis si tenéis pareja si tenéis hijos y tal para que todos estén de acuerdo porque todo esté de acuerdo y según vuestras necesidades gustos y tipo de viaje que hacéis que son muchísimos y muy variados hay personas que usan para el deporte otros que usan para excursiones otros que viajes culturales otros que se van con los niños cada fin de semana a un parque natural diferente y mil razones más pero bueno después de todo esto alquilar no comprar si podéis alquilar y ver en qué situación o sea nosotros alquilamos y mucha gente nos alquila cuando quiere probar este tipo de vehículo porque porque bueno si no os visto a un tipo de vehículo y sabrán habéis gastado 3 400 500 euros bueno pues nada habéis hecho la experiencia ya está pero no habéis gastado o nos habéis metido en un préstamo de 40 50 60 mil euros es muy diferente igual que como os he dicho en el otro vídeo si vais a en un sitio y no os gusta el año que viene pues a otro lado no otra experiencia pero no es lo mismo pues hacer un gasto pequeño que uno grande bueno después cuando comprar autocaravana alguno nos dice estamos esperando la ocasión vamos a ver habéis visto alguna vez hablamos de vehículos nuevos habéis visto alguna vez con los teléfonos con los ordenadores con todas las cosas tecnológicas de que el modelo del año que viene es peor que este año yo casi nunca o sea o un precio inferior pues yo la verdad es que muy pocas veces o casi nunca o sea esto de las ocasiones estamos hablando de vehículos nuevos cada año los autocaravanas suben el precio desde que yo conozco este mundo yo no he visto a lo mejor se mantiene a lo mejor en vez de subir un 3% que es lo típico que era hasta ahora bueno más o menos la inflación pues o ha subido mucho más o sea mantenido pero bajar pues la verdad es que no lo he visto lo que he visto es bajar nuestro tiempo que tenemos para vivir en este mundo esto sí porque el tiempo se desgasta y no lo recuperamos no está o sea los niños crecen nosotros crecemos nos hacemos mayores y no lo recuperamos la autocaravana bueno como os he dicho en otros vídeos podéis tener una autocaravana de mayor precio o menor precio pero el tiempo no se puede recuperar bueno sigamos el otro tema interesante es que aparte de informarse y bien informados sobre todo aparte de los vehículos nuevos que tienen una garantía y lo demás verificar las compras si es posible no tener mucha idea con un profesional hay muy pocos profesionales no nosotros lo hacemos en el mundo del automóvil sí que hay bueno compráis a a una empresa y hay una garantía no una garantía de acuerdo a la ley pero si compras a particular pues bueno es diferente el tema no y siempre puede salir cosas en vehículos de segunda mano y no quiere decir que cuanto más viejo más cosas más problemas puedan tener no es así porque hay personas que cuidan más del vehículo y cuidan menos del vehículo tampoco el kilómetros son los kilómetros son la base del partir de buscar un vehículo o sea no tiene nada que ver tenemos vehículos con tenemos uno por ejemplo del 2008 que tiene 73 mil kilómetros y tenemos una camper que tiene dos años y medio y tiene 87 mil kilómetros y que y la camper vale más que el que tiene 73 porque bueno los parámetros en que se mueven las autocaravanas y los valores son muy diferentes a lo que concierne el mundo el mundo del automóvil bueno todo esto hace parte de la educación que hay que adquirir antes de comprar autocaravana bueno y por qué comprar realmente una autocaravana porque una vez que había averiguado todo esto o si venís del mundo del camping o habéis hecho camping inclusive si habéis ido a bungalow por ejemplo pues si os gusta la naturaleza es una buena razón absolutamente es una buena razón por qué porque por muchas razones razones económicas razones de tiempo o sea se aprovecha mucho más el tiempo o sea uno de los activos que más tenemos en en esta vida es el tiempo el tiempo en autocaravana en viaje en autocaravana se aprovecha mucho más sobre todo si se tiene con la pareja solos o inclusive en la familia porque porque cuando tenéis vuestra autocaravana lista o sea ya tenéis una casa móvil lista con todas vuestras sábanas mantas cubiertos etcétera etcétera sólo cogéis ir al supermercado compráis carretera y mantras ya está no tenéis que estar aquí que si reserva que aquí que allá que cumplir horarios etcétera que no os gusta un sitio que llueve aquí pues os vaya a un sitio donde no llueve cambiais de ruta cambiais de plan miráis por ejemplo en el tema de el tiempo no por ejemplo y dice bueno si aquí hace frío pues nos vamos a otro lado que hace más calor y esa es una gran ventaja de aprovechamiento del tiempo y es una de las razones de por qué comprar una autocaravana aparte de la razón de la salud o sea estáis en vuestro grupo familiar se vendieron muchas autocaravanas en el tiempo de la pandemia por eso porque bueno estabais en una se llama en una bomboya en una burbuja familiar en la que bueno no o podíais contagiar de otras asuntos de otras personas de otras enfermedades no y es una cierta ventaja muchas personas muchísimas personas tienen animales y muchísimas veces es imposible ir con animales a otros sitios y en este caso pues si tenéis vuestra autocaravana os la podéis llevar es una ventaja enorme y una de la razón de por qué compra la gente una autocaravana porque el animal hace parte de su familia se lo quiere llevar y ya está bueno hay más razones pero para no hacer el vídeo enorme no la desventaja también las hay en el sentido de que bueno hay que está claro que si vais a otro tipo de alojamiento la cosa os la hacen los demás o sea limpieza el tema de que bueno vais o lo usáis y os vais pero son dos tipos de cosas diferentes son dos tipos de vacaciones diferentes por esto los que no estáis seguro y aún si estáis seguro os aconsejamos de alquilar qué más cosas para los jóvenes para los jóvenes existen tantas opciones hoy en día jóvenes estamos hablando de 20 y pico años porque hemos tenido personas interesadas de 20 y pocos años hay tantas opciones sea de vivir dentro de una autocaravana sea de usarla como vehículo multifacéticos o sea vehículo en que usamos para ir a trabajar para disfrutar del fin de semana y tal que sí que son caros porque es verdad porque las camper pequeñitas está tipo volkswagen tipo mercedes tipo ya un montón de marcas que cada marca tiene ford transit con de hecho elevable peugeot con la cama fija detrás camperizaciones hay un montón y un montón de marca pero el uso múltiple os al final es un gran ahorro es un gran ahorro y os permite pues realmente disfrutar de vuestro vehículo en maneras que no es posible disfrutarlo de otra manera no estamos hablando de las campes pequeñitas de las campes estas que vienen como vehículo multiuso no bien hay más razones de comprar una autocaravana por supuesto haciendo siempre una decisión tomando la decisión de acuerdo a vuestros bolsillos ya no haciendo decisiones no tomando decisiones locas aunque un grado de locura hay que tener de la vida si no es que no vamos a ningún lado o sea no podemos estar siempre dudando por años y años y años porque bueno inclusive hay personas que hacen una compra mixta tienen algo ahorrado y algo más pues lo tienen a través de banco también es una opción igual que en un piso no no mucho más gracias por escucharme espero sean suficientes las razones seguramente hay más seguramente hay más pero bueno tomar en consideraciones estas y no olvidar de suscribiros y seguiremos con los tutoriales un poco diferentes o sea ya habéis visto que no es un canal que os aconseja de comprar esta marca esta otra marca sino que bueno hablamos de un poco de todo hasta la próxima